Y en víspera del feriado de Año Nuevo, transcurrió con normalidad las emergencias registradas en los hospitales generales, traumatológicos y materno-infantiles del Gran Santo Domingo. Susan Castaño con la historia. Al corte de este sábado, el hospital traumatológico Dr. Ney Arias Lora y el general Vinicio Calventi recibieron entre 200 a 300 pacientes vía emergencia. Se pueden clasificar que por el área de cirugía se ven 70, 80, medicina interna se ven 180, pediatería 90 y así. Va a depender siempre el servicio como va y la noche. A Dios las gracias, nos hemos mantenido tranquilos, en condiciones, unos que otros accidentes como es normal, muchos accidentes de motocicleta, algunas intoxicaciones por alcohol y casos que no vienen como náusea, vómito, etc. En comparación a este mismo periodo de tiempo durante el año pasado, emergenciólogos de estos centros entienden que la población ha creado conciencia, evidenciado en una disminución de atenciones médicas. Hay momentos que sí, los pacientes son muy abundantes. Hay diciembre que se ve la diferencia, estamos más tranquilos en diferentes áreas. Como cirugía hay momentos que no podemos cuantificar porque son demasiados pacientes. Este año parece que se han concientizado más. La población ha tomado medidas de precaución y los operativos que se han montado en todo el país han dado resultados. En tanto que pacientes consultados se quejaron por las largas horas de espera para ser atendidos. Las áreas de medicina interna, pediatría, ginecología, así como también cirugía son las que mayor cantidad de pacientes reciben durante las festividades. Con respecto a los hospitales maternos infantiles, tal es el caso del Santo Socorro y el Gustavo Almanzar, no se registraron mayores emergencias en cuanto a intoxicación etílica y alimentaria, mas sí se registraron en lo relativo a afecciones respiratorias. Susan Castaño, CDN.